Buenas gente, este es un video medio rápido sobre qué cosas hay en la cabina de un F-16. Veo que mucho de esto se puede extrapolar a otros aviones, pero bueno, a veces hay diferencias grandes entre uno y otro, así que esto es bastante específico del F-16. Primero lo más básico, tenemos de este lado lo que se llama el stick o palanca. Con esto controlamos básicamente el avión en esta dirección. Y también la inclinación a la radio para abajo. Y además, como verán, tiene un montón de botoncitos y cosas que se mueven en todas direcciones, que también sirven para controlar un montón de los sistemas del avión. Disparar un momento, cambiar de modo de grabar, cosas de sentido. Del otro lado, muy parecido, está lo que se llama throttle, es la palanca que controla básicamente el motor. Si prestan atención al ruido. Con eso controlamos el motor. Y como ven también tiene un millón de switches con los que podemos hacer un montón de cosas. Una cosa que tiene interesante el F-16 es que está muy bien diseñado para hacer buena parte de las misiones, prácticamente sin tocar, sin sacar las manos del throttle y el stick. Lo que se llama JTAS. Si, hands on throttle and stick. Que es básicamente tener la mano derecha siempre acá, la mano izquierda siempre ahí. Y con eso controlar la mayoría de las cosas que uno necesita durante la misión. Igual, como verán, la cabina tiene un millón de otras cosas. Así que, obviamente, hay un montón de cosas que se hacen con otros controles. Pero, lo principal que uno necesita mientras está volando, lo puede hacer casi todo sin sacar las manos de ahí. Un segundito, vamos a alejarnos de ese sitio de SAMS, de esa alerta que nos están traqueando. Vamos a bajar el volumen a eso, de hecho. Bueno, ya que no. Bien. Lo siguiente más obvio es esta cosa que se ve acá adelante, las líneas verdes. Que si notaron, si notaron la atención, es un cristal transparente, pero que es una pantalla. Y eso se llama el HUD, H-U-D, de Health Up Display. Es prácticamente una pantalla que uno puede mirar sin tener que bajar la cabeza. Ahí tenemos información súper importante, como velocidad, altitud, el ángulo en el que estamos, la dirección en la que estamos yendo. Información de combate, por ejemplo, si tenemos un misil seleccionado con un blanco elegido, el rango ese blanco, ese tipo de cuestiones. El HUD es básicamente una cosa que desde que se inventó, se convirtió en uno de los instrumentos más importantes de los aviones de combate. Y algo parecido que tiene también este avión, que tienen ya muchos aviones modernos, es un visor parecido, pero montado en el casco. Lo voy a encender con esto. Ahí está. Y ahora, mire donde mire, también tenemos parte de toda esa información. ¿Ve? Eso es muy, muy útil. Bueno. Aparte de esa pantalla, entre comillas, hay otras dos pantallas grandes que son bastante obvias. Son esta de la derecha y esta de la izquierda. Y esas se le llaman pantallas multifunción. Porque básicamente tienen un montón de páginas donde se ven distintos tipos de información y de acuerdo a lo que uno está haciendo, se ven unas u otras. De hecho uno puede elegir que, por ejemplo, si yo pongo el avión en modo aire-tierra, ya esas páginas cambiaron para mostrarles cosas que son relevantes en combate a aire-tierra. Si pongo en aire-aire, también. Y en este momento yo, por ejemplo, de este lado estoy mostrando lo que se llama situación horizontal. El HSD. Es ahí abajo. Me tiembla un poco el headset, pero espero que lleguen a notar. Básicamente es una pantalla que me muestra cosas como dónde están los puntos por los que yo tengo que ir volando. Dónde están mis aviones amigos si es que están transmitiendo su posición. Dónde están aviones enemigos que radares amigos están detectando. Dónde hay defensas antiaéreas. Todo ese tipo de cuestiones, básicamente, que se ven desde un mapa. Debemos verlo desde arriba. Toda esa información está ahí. Vamos a doblar un poco para aquel lado, porque yo sé que hay defensas antiaéreas. Y vamos a ver ahí en el HSD. Ese círculo amarillo, por ejemplo, que se ve ahí, es el rango de unas defensas antiaéreas que yo ubiqué en esta misión. Y, por ejemplo, ahí ya se ven algunos cositos rojos, que son aviones enemigos que yo todavía no detecté. Pero que mis compañeros detectaron con sus radares, entonces por eso yo los veo. Como me están transmitiendo a esas. Pero, así como está eso, yo por ejemplo puedo pasar a esta otra página donde veo todo el armamento que tengo. Y en esa misma página, si estoy por ejemplo en modo aire-tierra, puedo elegir para el distinto armamento los modos de operación, los distintos parámetros de cómo utilizarlos. Por ejemplo, vamos a ver, elegir... Bueno, con este mismo se puede ver. Este es un misil de aire-tierra que tengo elegido. Puedo elegir encenderlo o apagarlo. Puedo elegir de cuál de las alas es el que estoy usando y cosas de ese estilo. Y también tiene como distintos modos de apuntarse y con esto pueden cambiar entre esos modos. Y otra también página muy útil acá es la del pod. El pod, vamos a darlo de afuera. Hacemos un poquito de zoom. Este, esta especie de chorizo ahí colgando en medio a la izquierda. Esa cosa ahí. Es un pod que tiene básicamente sensores de varios tipos. Tiene cámaras de varios tipos, tiene un emisor láser, cosas así. Por lo que nosotros podemos hacer reconocimiento o también guiar al momento. Por ejemplo, emitiendo un láser podemos guiar al momento, guiado por láser y cosas así. Y si ven ahí, se ve el video, vamos a ubicarlo. Voy a decirle primero al avión, apunta al punto 1, 2, 3, 4, no, 3 acá. Yo elegí el punto 3. Y si ahora miro con el pod, yo creo que vaya a ese punto. Bueno, tengo que apuntar un poquito el avión porque no puede mirar para cualquier lado. Tengo que el avión estar más o menos mirando en ese rixo. Estamos volviendo muy a la izquierda. En el pod entonces está marcado ese lugar y yo por ejemplo puedo hacer zoom. Voy a hacer un poquito de zoom. Voy a hacer un poco más de zoom todavía. Y puedo mover hacia donde está apuntando. Por ejemplo, puedo recorrer un poquito y descubrir que ahí hay un aeropuerto. Y que ahí se ven algunas cajas de edificios y distintas cosas. Ahí hay, por ejemplo, el avión. Vamos a poner en modo infrarrojo. Entonces ahora se nota un poquito mejor que hay un avión. Vamos a sacar un poquito el zoom. Eso es el pod. Sí. También tenemos de este otro lado. Vamos a ponerlo en modo aire-aire, por ejemplo. De este otro lado tenemos el radar. Estas son las cosas que nuestro radar está detectando. Incluso puedo targetearlos. Por ejemplo, acá hay un avión enemigo. Dos mils. No puedo decirle que trate de bloquear esos. No los estoy cuidando de testar. Vean. ¿Ven? Vean. Ahí, por ejemplo, el testo uno. Uno y lo estoy trackeando y demás. Sí, todo ese tipo de cosas se controlan desde esas. Ahí vemos por ejemplo el cuadrado de ese verde que viene en el medio, es donde está ese avión que estoy trackeando por el raro. ¡Ojo! Me están atacando. Vamos a tirar un poquito de contramedidas. Y un ojo, al menos. Vamos a cambiar a la pantalla de situación. Horizontal. ¡Vamos! ¡Vamos! Exacto, bastante. ¡ works! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para poco de acción! que más controlamos todo ahí. Siguiente sección de cosa bastante obvia, que se ve muy a primera vista, es este panel de acá en el medio, que tiene un montón de botones. Ahí arriba hay dos importantes que son los del modo. Podemos poner el avión en modo aire-aire o en modo aire-tierra. Ahí, por ejemplo, lo saqué y lo puse en modo navegación. Y además, todos estos otros controles de acá, que sirven básicamente para esta pantallita del costado. En esa pantallita podemos configurar un montón de cosas secundarias de avión. Cosas como en qué frecuencia están operando las radios, o en qué frecuencia emite el láser si es que lo estamos usando, o dónde están las coordenadas de cada punta que tenemos que volar. Por ejemplo, si vengo acá y aprieto el 4, por default es ir a la información de los steer points, que son el camino que tengo que seguir. Y ahí me aparece ya el ejido que tengo, y aparecen las coordenadas, y si quiero puedo editarle, poner otras coordenadas, y cosas del estilo. Por la página principal, y por default me está mostrando la frecuencia de las radios, esas, ese tipo de cuestiones más de configuración de la avión. Después, el siguiente sector importante es este sector que está acá abajo, que son lo que se llaman instrumentos secundarios o duplicados, que muestran casi toda la misma información que yo puedo ver en el pool, pero con instrumentos que no dependen de computadoras y de cosas tan delicadas. Entonces si yo, por ejemplo, por algún motivo no tengo electrónica controlando, cosas de ese estilo. Mucha de la información, altitud, velocidad, inclinación, velocidad, ascenso, todo ese tipo de cosas, las puedo ver acá. Incluso un sistema de navegación bastante rudimentario, pero útil. Me permite, por ejemplo, encontrar el camino hasta una base aérea sin poder usar la computadora normal de vuelo, ese tipo de cosas. Acá al costadito hay un control que no sé por qué está acá, porque no tiene mucho sentido. Creo que es para elegir qué se ve en este otro, en estas agujitas. Yo acá elijo qué es lo que muestran estas agujitas. Estas agujitas miden cantidad de combustible, esto elige combustible de qué. El normal es de todos juntos, pero por ejemplo puedo elegir, mostrame cuánto combustible hay en los tanques externos de las aguas. Entonces ahora las agujitas muestran eso. Después algunos controles de alrededor de estas pantallas. Esto es un horizonte artificial, que muestra cómo está ahí inclinado el avión y cosas del estilo. Se vuelve a por su pie de instrumentos. El número este de al lado, que ahora está bajando un poco, es el flujo de combustible. Qué cantidad de combustible estoy consumiendo por hora. Ahí por ejemplo estoy en 9000 libras por hora y yo tengo un total de, en este momento, 9600 libras de combustible. Así que si me mantengo en estas condiciones, vuelo por aproximadamente una hora. Y todos estos de acá de costado, son todos indicadores de distintas cosas del motor. Qué tan abierto o cerrada está la cola, o sea, la turbina. Porcentaje de revoluciones. Por ejemplo, si lo mando al mango, empieza a subir. Si lo retrocedo empieza a bajar. La temperatura de salida de gases, la temperatura del aceite, todo ese tipo de cuestiones. Y acá bajo una brujolita. También por si se rompen las cosas electrónicas, igual tener orientación. Y de este otro lado, hay un Radar Warning Receiver. Esta pantalla circular, básicamente lo que hace es indicarme señales de radar que está detectando mi avión. Señales de otras cosas que están emitiendo radar. Entonces yo acá los veo. Por ejemplo, ese E3 es un avión nuestro con un radar gigante. Yo lo veo ahí. Y ese E6 que está en un rombo, eso es un sitio de misiles antiaéreos, que es el que nos estaba atacando antes. Esto no me dice rango, me dice potencia de la señal, básicamente no más. Pero por lo menos me dice en qué dirección están esas cosas. Entonces yo sé que en este momento hacia atrás hay un sistema de defensas antiaéreas. Qué tan lejos conoce, pero lo estoy pudiendo detectar. En este caso, yo acá ya lo conocía. Vamos a sacar todo el zoom. Ahí está el circulito amarillo. Ese. Pero ese yo lo conocía de antemano, antes de empezar la misión. Si hubiese más que yo no conozco, los puedo ir detectando con esa, con el bojolado, con el residuo. Y al costadito hay un montón de botones. Todos esos botones son configuración de cómo quiero que me muestre la data. El RWA. Que puedo elegir. Si se amontonan o no. Filtrar y cosas así. Después, este sector de controles acá. Son medio random. Hay un poco de todo ahí. Un switch para controlar las emisiones de mi avión. Emisiones de radiofrecuencia. Entonces puedo, por ejemplo, apagar todas las cosas que... Un zoom. Te voy a bajar el zoom de esto. Puedo, por ejemplo, apagar todas las cosas que emitan ondas de radio. Radar, radio y demás. O puedo dejarlas que funcionen normalmente. Y eso es para estar un poquito más silenciosos, para no estar revelando tanto tu posición al resto del mundo. Este otro switch es para encender el láser que se usa para designar para armas guías por láser. El Master Arm. Este es súper importante. Este switch es como el seguro del avión. Tiene como las armas de mano que tienen un seguro que si lo tenés puesto no podéis parar. Bueno, esto es lo mismo pero para el avión entero. Si esto está en off, ningún sistema de armas va a funcionar. Si está en arm, sí los voy a poder usar. Y tiene un modo de simulación para poder hacer dar de cuenta que estoy usando de momento, pero no usando de verdad. Esta zona de acá abajo es otra zona que es una bolsa de gatos básicamente. Tiene de todo. Ahí hay controles de las ruedas. Esta palanca grande es para sacar o esconder las ruedas. Para el sistema antipatinaje cuando está en tierra, el freno de mano, las luces de las ruedas, el canal hidráulico que usan los frenos, todo ese tipo de cosas. Y este botón de Femersers y Shettingsons que es básicamente deja caer todas las cosas que tenés enganchadas en las alas. Si por algún problema estás demasiado pesado o está incendiándose un tanque de combustible extremo o alguna cosa así, cortás eso y larga todo lo que tengas en las alas. Se caiga. Así como está, se caiga. Abajo de eso, todos estos switchitos de acá abajo y pelchitas controlan lo que son las contramedidas. Antes cuando nos tiraron un misil, por ejemplo, ese misil puede ser guiado por radar o por rojo. El avión tiene algunos mecanismos para tratar de engañar y que el misil no nos persiga más. Tiene bengalas, lo que son misiles sin carrojos, de calor. Y tiene unos chaf, que son unos confeti de metal para confundir a cosas de radar. Con esto controlamos en qué modo estamos usando eso. En cuántos disparamos cada vez que apretamos el botón de dispararlos, si se activan eso, o no, o todo ese tipo de cuestiones. Y al ladito, esos que están allá, son los botoncitos para encender y controlar algunas opciones extras de vuelta del radar con el recibo. Estos son. Y abajo de todo está la perillita esta que usábamos para encender el visor de acá. Bien. Y ahora me quedan zonas que son súper incómodas. Así que voy a estar, voy a estabilizar un poquito el avión para acá. Y voy a tener que estar retorciéndome medio rato. Para ver más. Ah, y de esta zona me olvidé. Esos dos switches controlan al piloto automático. Que es lo que voy a usar ahora, de hecho, para dejarlo al avión estable. Vamos a decirle que mantenga la altitud y que mantenga la dirección. la que estaba elegida, que es básicamente ir para el norte. Así que solo el avión va a hacer eso. Bien. ¿Qué tenemos más acá abajo? Ahí, abajo de la palanga, después tampoco voy a verlo, está la radio secundaria. ¿Sí? Volumen, para elegir frecuencia, qué sé yo, de una radio de backup, por si las radios digitales fallan. Después abajo de eso, audio. ¿Sí? Todas estas, acá. Todas estas palancas, estas, digo, agujerillas, controlan todo lo que es volúmenes de distintos audios de distintas cosas. Por ejemplo, la alarmita esa que apareció antes cuando no percibe un misil y ese tipo de cosas. Todo se controla desde ahí. Del lado de eso, varios controles del motor, que se usan sobre todo cuando estamos testeando cosas en tierra y cuando estamos encendiendo el avión. Incluyendo esta perilla que dice Max Power, que suena re loca. Vamos a hacer un poquito de zoom. Esa perilla que dice Max Power, ahí abajo, que básicamente no hace nada. En esta versión del avión no hace nada. En versiones anteriores, el motor que tenía, tenía una especie de modo así de más potencia. El motor de esta versión del avión no tiene su modo. Básicamente es más potente ya por naturaleza. Y el switch quedó porque era caro sacado. Y después atrás, ya hay, para control de contramedidas electrónicas. Básicamente cosas para tragar radadores enemigos y cosas así. Controles de grabación de video dentro del avión. Hay varias cámaras que graban cosas para registrar y esto lo controla. Switch de energía. De dónde sale energía. Si salen los generadores, batería o de qué. Y un montón de lucecitas para indicar en qué están las cosas. Y ahora están todas apagadas porque está todo bien. Panel de control, allá, de la unidad auxiliar de energía, que es una unidad que da electricidad por si todas las otras cosas fallan. Súper importante porque es un avión que se controla todo por controles electrónicos. Distintas cosas para configurar el flujo de combustible en el avión. Configuración del IFF. El IFF es el sistema que hace que entre aviones se reconozcan como amigos o enemigos. Básicamente, cuando un avión está trackeando por radar a otro avión, la misma señal de radar también le hace como una especie de pregunta que el otro avión sólo va a poder responder si es un avión configurado con mismos parámetros para ser amigo. Y entonces te va a poder saber responder la pregunta que tu radar le hizo. Entonces así reconoces un avión amigo. Para eso tienen que estar los dos aviones bien configurados y más. Esto de acá abajo son todas las luces externas del avión. Sí, hay un montón de tipos de luces que el avión tiene afuera. Se controlan todas ahí. Allá atrás, toda esta sección, es todo de la computadora de vuelo. Distintas calibraciones, modos, modos de emergencia y demás que se pueden hacer con la computadora de vuelo. Cosas como, por ejemplo, extender los flaps sin importar si la computadora cree que los tiene que usar o no, o cuestiones así. Se encontraron todos ahí. Todos de estos dos paneles. Y atrás de todo, ya súper incómodo, unos cuantos botones de test, de cosas, que si uno los aprieta testean cosas. Y un control de calentador de los sensores externos del avión para medir velocidad y cosas de ese estilo. A ver el cuello. Y ahora del otro lado. En este panel cuadrado que tiene como rectangulitos, todos esos rectangulitos son luces que ahora están todas apagadas, pero vamos a encender algunas. Son todas luces de advertencias, de cosas que hay que revisar porque son peligrosas. Por ejemplo, si desactivamos el asiento de eyección, con esta palanca acá, lo desarmamos, nos aparece la advertencia de, che, no tenés el asiento de eyección armado. Entonces sí, eso es súper importante. Si alguna de esas luces está encendida, quiere decir que hay algo que tenemos que hacer porque está mal. Por ejemplo, fallaron los sistemas eléctricos de algo y se va a encender alguna luz ahí. Hay algunos que, por lo importante que son, también encienden otras luces en otros lugares, pero la mayoría tiene su copia ahí. Y eso uno lo ve medio de reojo y se da cuenta fácil si hay algo roto porque eso se encendió y no debería haber ninguna luz encendida ahí. Si bajamos del asiento, la palanca de armado del asiento, la luce. Allá atrás hay indicadores de presión hidráulica, el avión usa un montón de sistemas hidráulicos, ahí está la presión de los dos sistemas que hay. Allá atrás presión de la cabina, como está la atmósfera dentro de la cabina, que es personalizada. Un reloj, así de simple. Combustible de la unidad esa auxiliar de energía, esa que se activa si falla todo lo demás. Acá hay un montón de switchitos para encender distintos sensores, así el radar, el radar de altura, el pod, esas cosas. Al lado de eso un montón de controles para configurar que es lo que vemos en el HUD, en el HUD acá de frente. Con todos estos switchitos podemos elegir qué ver y cuándo. Luces internas del avión, hay un montón de luces, tipo como las del colectivo, cuando encendés que tienen una lucecita para leer y cosas así. Y luces de los controles, o sea, por ejemplo si encendemos esta de consolas, no se va a ver porque es de día, pero fíjense que tiene como un brillo verde ahora las letras de acá, porque si los bajos ya no los tienen. Pero bueno, es de día entonces no se ve. Acá atrás, aire acondicionado, control del aire acondicionado que tiene dentro de la cabina. Control de oxígeno, ¿sí? Concentración y todo ese tipo de cosas. Y allá atrás, encendido y apagado de un montón de sistemas. Por ejemplo, el sistema de navegación inercial, del GPS, de la computadora de visión, de todo ese tipo de cosas. Todo eso se enciende o se apaga, todo es de ahí. Allá atrás, algunos selectores de antenas para algunas de las cosas. Y el sistema de anti-hielo del motor. Me duele todo, hasta la cifra, hasta la cifra. Así que eso, eso es más o menos lo que se puede encontrar en una cabina de un F16. Ah, y una última cosa que no dije. Acá, estos dos antenitas que hay al lado del hood, que una tiene una lucecita ahí en los triangulitos, son indicadores, medios de cosas muy importantes. Por ejemplo, si allá en el uso de combustible abrimos la compuerta para recargar combustible en vuelo, acá se enciende una lucecita que dice Ready, para saber que podemos empezar a recargar combustible en vuelo. Y cosas de ese tipo. Sí, hay dos o tres lucecitas ahí importantes. Y ahora sí, ya estamos. Esa es la cabina de un F16. Ah, alguna más. Esta cosa que se dice en la araña, esta cosa acá, vamos a hacer un zoom. Esto traba la cabina, el vidrio de la cabina. Sí, el canopy. Y ahí vamos a abrir. Atrás de eso, hay un botoncito chiquitito, una palanguita, que es ahí. Que es con la que abrimos o cerramos la cabina. Y con esto lo terminamos de trabar. Ahí está. Ahora sí. Eso fue el F16. Espero que les haya gustado. Y que no haya sido demasiado largo. Eso no es un barco. Es que estamos yendo a más de la velocidad del sonido. Eso no es un barco. Es que estamos yendo a más de la velocidad del sonido. Así que de adelante no se lo escucha. Pero cuando pasa... Ahí se lo escucha. Adiós, Junté.